Hola, soy Carla Arcentales, candidata a Reina de Quito. Y después del tour de la basura, ¿sabes qué es lo que aprendí? Que a nivel mundial tan solo el 5% de fundas plásticas son las que se reciclan. Por esa razón yo te invito a que cada que vayas de compras o vayas al supermercado, lleves tu propia funda, para que así puedas guardar allí tus productos. Te recomiendo que éstas sean de tela o de yute, de esa manera podremos ayudar al cuidado del medio ambiente. Yo ya di mis 5, ¿qué esperas tú?